... ... ... Pues seguimos con ustedes y compartiendo por supuesto este programa Los Profesionales de Canon 4 TV Yo había hablando de un sector que es importante un motor económico y un motor que todos nos identificamos sobre todo con esta salida de esta pandemia lo primero que deseábamos es acudir a esos restaurantes a esas terrazas, a esos bares porque es parte, así de claro ese es el trato familiar que siempre hemos tenido y de ocio para poder un poco desconectarlo de la situación que estamos viviendo Pero es triste, ¿no? Es triste y lo que nos ha puesto Doña Bárbara Presidenta de FECAO de la Federación Canaria de Ocio y Servicios y a su vez también miembros en la hostelería de España la representación en Canarias de Doña Bárbara Cabrera es que con estos créditos ICO que saca el gobierno para ayudar en esta situación para aliviar, que a veces se sacan mucho más a bombo y platillo más publicidad que otros temas porque son tan solidarios y son tan cercanos y que están tan preocupados pues sacan estos créditos ICO que se da a través de entidades bancarias que también hacen mal uso porque también el gobierno podría ir a hacer una fiscalización el señor Garzón que de esto a lo mejor puede decir algo porque también podría decir a los bancos ya que siempre están contra los amigos del otro lado en contra de la entidad bancaria de todo esto en Moli y decirle oye mire si los créditos ICO es dinero del Estado usted no puede sentarse con un empresario y decirle oye mire si le vamos a dar los créditos ICO que es el dinero del Estado pero también tiene que este paquete que tengo aquí que se llama seguro de no sé qué o seguro de no sé cuánto o me lo adquiere o no te doy el crédito ICO y ahí es donde el Estado también podía haber jugado un buen papel y un papel de responsabilidad dice no mire trapilleo con el dinero del Estado lo justo y necesario ahí se hablaban de de lo que se han puesto ricos algunos y han ganado mucho dinero creando una empresa eso sí eso sí tiene una visión de crear empresas vendiendo mascarillas y equipos y demás a través de los amigos de mis amigos que son mis amigos que eso sí han ganado han ganado pero en este caso han permitido que muchas entidades bancarias al darle los créditos ICO que sean los que llevaban los créditos ICO muchas personas tuvieran que desistir porque al final del crédito ICO con qué me voy a quedar si me estás diciendo que tengo que contratar este seguro que tengo que tener esta policía que tengo que tener esto que tengo que trabajar con esto que tengo que tener todo esto al final voy a ser un esclavo tuyo siempre siempre pasa la verdad que para el Estado las entidades bancarias han sido pues una herramienta de gestión el Estado ha utilizado a las entidades bancarias para que gestionaran este dinero en la línea de la concesión de los créditos y ellos pues bueno han aplicado sus políticas sus políticas para concederlas las que ellos saben las que tú bien estás argumentando es decir si no qué gana la entidad bancaria esa es su comisión sí aparte del interés que también cobre que no es el interés del Estado al final sumiside al final las entidades bancarias viven de eso entonces el gobierno los ha utilizado a ellos de alguna manera para poder canalizar todo ese dinero esas inversiones que se hacían y conceder los créditos ICO pero claro ellos también han querido sacar tajadas como no podía ser de otra manera en la historia de España y nadie se ha roto la vestidura y decir cómo en tiempos tan difíciles de pandemia ustedes han ganado y han tenido beneficio señoras entidades bancarias utilizando unos créditos ICO que nosotros damos pero tiene que ser a través de entidades bancarias eso no ha salido nadie a decir cómo se han requisido ustedes a costa de esto pues ciertamente han ganado ahí tienen muchos beneficios las entidades bancarias a través de esos créditos ICO que era para facilitarles que otra de las cosas también que no comenta este Estado y seguro que usted no lo palpará cuando le llega una subvención a cualquier pequeña y mediana empresa porque esa subvención el Estado cuando viene la declaración de la renta le está diciendo mira yo estoy diciendo pero tú devuélveme 50 efecto bummeral y algunos dicen oye es que tengo que pagar más de lo que me van a dar al final por acogerme a esta subvención y sin darme cuenta me he metido en la boca del lobo es lo que lo que muchos empresarios desconocen en un primer momento por eso mucha gente prefiere o bien sacar otro tipo de crédito o bien tirar de ahorro si esa alfombra roja y eso de que el país de alicia y las maravillas no existe nadie da duros por pesetas es verdad y aquí se cumple más que nunca y después tenemos una cabeza pensante la verdad que tenemos un ministro que le han creado un ministerio aquí tenemos un gobierno de los chachis y ha creado un ministerio de consumo porque había que colocar a alguien y a los amigos de alguien también pues el ministerio no solo es el ministro sino las secretarias de las secretarias de las secretarias de las secretarias la que le cuida al niño lo que le lleva al niño lo que le trae al niño el chofe generando puestos de trabajo pero solo para ellos y eso de alguien y este señor por un lado se le ocurre oye primero te sale y te dicen que no coma carne y roja pero después dice no, no es que me has entendido mal es que aquí somos tan tontos los españoles que no entendemos a un ministro porque claro al señor Garzón no lo entendíamos yo aconsejaba yo no es que dije y a Japón tampoco y tampoco consumir a jamón y ahora nos dice pues que también se ha preocupado tanto de la salud de todos nosotros que de los menús que a veces una iniciativa que tienen muchos restaurantes que dicen oye el menú es algo que no me genera mucho beneficio pero por lo menos cubro gasto pues también te dicen lo que tienes que poner en el menú menos mal que no te dicen mira te sacan el menú y te lo mandan por el BOE oye el menú para los sí, sí porque ya nos dicen que tampoco puede poner ni cerveza ni vino en los menús y ahora cuando dice ¿cómo dice esto el gobierno? dice no yo aconsejo yo aconsejo argumentando con las campañas de sensibilización y las recomendaciones del ministerio de sanidad pero sinceramente creo que que si van a seguir poniendo el foco y criminalizando serie de cuestiones en la restauración se equivoca se equivocan porque ya estamos cansados que pongan el foco en los botellones que contraten y que saquen plazas que saquen más plazas públicas para funcionarios y cuerpos de seguridad y fuerzas del estado y que pongan el foco lo vuelvo a repetir en los botellones pero no en una empresa que cumple una normativa y que una cerveza no un menú un menú estamos hablando de un menú un menú que la mayoría de los casos vale 7 euros que cuando a veces te incluye una copa de vino a lo mejor aquí en Canarias no tanto pero en la península si sos mandado a la copita de vino de la casa o aquí una cerveza ¿por qué no? oye una cerveza es lo que te incluye que no te incluye más también quieren meterse con eso también quieren meterse con lo que tú consumas un día a mediodía o te sientes en un establecimiento venga hombre por favor esto es de loco ¿eh? eso que ¿qué nos vamos a convertir? ¿en un régimen talibán? a lo que hemos llegado ¿eh? y además sin ton ni son sin ton ni son lo que Garzón dijo de la carne eso es un insulto eso es un insulto a los ganaderos que día tras día se levantan a las 4 y a las 5 de la mañana para ir a ordeñar vacas a poner pienso a coger pasto y a ocuparse de sus animales no es que también el problema está en que generan más del 15% de las emisiones de CO2 a la atmósfera y el problema es la ganadería un sector ancestral y que sin él además no vivimos porque no no pretenderán también cargarse agricultura y ganadería van por ahí ¿eh? ¿y a qué? ¿a dónde quieren llegar? ¿a que todos seamos ministros? ¿tendremos que aspirar todos a ministros? pues no va a quedar otra es que no queda otra terminaremos todos trabajando en el Estado y siendo políticos pues no hay dinero para todos y no dejan trabajar al pobre que quiere trabajar no te dejan trabajar porque usted me dirá a mí los sectores incluso la agricultura la ganadería que es los mayores bomberos podemos decir así bomberos de medio ambiente los que potencia el medio ambiente porque cuida su medio ambiente porque vive y depende del medio ambiente vaya usted si alguien lo está haciendo mal que algo con el que lo está haciendo mal pero si lo hemos visto aquí aquí Paco en nuestra tierra tú no te acuerdas cuando nos dejaban recoger la pinoche efectivamente es una realidad pero es que te amarga la vida es que ¿quién quiere plantar? si vas a plantar y te pide tanto requisito que es más vale que no plantes y no lo entiendo porque desde Europa desde Europa se destina a un fondo ahora hay por ejemplo los fondos Next Generation es dinero que viene de Europa y es dinero que va para eso para muchas cuestiones pero entre otras hay también partidas para agricultura y ganadería ese dinero tiene que llegar ¿qué pretende? ¿qué es lo que pretende? de enviar de enviar esos fondos a donde a ellos más les convenga porque es lo que me da a pensar pues puede ser así es lo que me da a pensar de todas maneras si usted sigue el recorrido de esos fondos de la partida hasta el final verá cuánto dinero se va quedando se va quedando se va quedando por el camino que no llega directamente a lo que se tiene que llegar sino porque primero tengo que crear ahora la empresa pública que vaya a fiscalizar y administrar eso y en la empresa esa pública va a entrar lo que no está escrito con unos salarios que tampoco está escrito porque oye hay que contratar al director al vicepresidente al doctor no sé qué al doctor no sé cuánto el consejo de administración el consejo no sé qué la dieta y cuando llega al pobre al que tiene que llegar por eso Europa desconfía de España porque la cultura europea no es esa de mantener vividores y es una realidad si hay un fondo que tiene que llegar al pequeño mediano empresario porque para invertir en esos fondos es activar la economía tiene que ir el 80% ahí no al contrario el 20% y el 80% se quedan infraestructuras organizativas para administrar los fondos oye esto estamos locos aquí o pasa un caro y cuando la gente se queja ellos con decir no 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 es que este grupo no cumplía los requisitos de la ley general de subvenciones claro es lo que te dice no cumple los requisitos es que esto va por la ley general de subvenciones sí pero normal que no lo cumple pero es que acaso la ley general de subvenciones pone como requisito sine qua non montar todas las infraestructuras de la cual tú estás hablando que es real que es una realidad y que pasa aquí eso no lo contempla la ley general de subvenciones no pero yo solo contempla que pero yo cuando lanzo subvenciones y eso me lo dicen muchos empresarios y dicen pero vamos a ver para que me habla de cuando muchos empresarios y usted tiene que tener ese dato y tiene que ser conocedor cuando abumbo y platillo el gobierno dice que va a destinar no sé cuántos miles de millones es para los sectores para el turismo por ejemplo pero claro dice vamos a destinar y alguien se le ilumina porque vio el teledario y vio la noticia y al día siguiente se acerca porque oye yo estoy pasando nomás y cualquier persona cualquiera se agarra un clavo al tiendo es que ha dicho que va a haber no sé cuánto cuánto y cuando te empiezan a pedir los requisitos que son inviables porque lo orquestan para eso para que no puedan acceder así es nadie puede accederlo y después se llena la boca de decir no es que hemos invertido 10 millones pero mira nada más que los que cumplía el requisito era mi primo y mi sobrino que por curiosamente acaban de montar un negocio que es cojonudo esto porque es que la burocracia que tienen las administraciones para acceder a eso y los papeleos es que vas a encontrarlo porque encima te dan una semana pero la semana fue a la semana pasada ya no estás en tiempo en forma así es y usted sabe bien que ha pasado con los ERTE cuando los bigger fans empezaban a decretar y las personas que habían que sacaran de los ERTE y los trabajadores que habían y se olvidaban de ciertos sectores y tenía que volver a reconducir de los primeros que se olvidaron de que era un servicio esencial era de los grados sociales que esa noche del 14 de marzo estaban con la institución y ¿qué hacemos? ¿vamos a trabajar o no vamos a trabajar? pues imagínate si no fue parte importante el colectivo de los grados sociales en toda España para que se llevara a cabo que las empresas pudieran acogerse a los ERTE y esos trabajadores y trabajadoras puedan cubrir y cobrar ese suicidio exactamente pues estos señores que a veces se olvidaron de que los grados sociales eran un servicio esencial y tuvieron que volver a decretar porque no piensan en el empresario porque no piensan en el empresario y cada vez más el empresario se está quedando sin herramientas de gestión herramientas de gestión es decir herramientas que lo ayuden a sobreponerse a sobrellevar esta situación y a poder tirar para adelante con su empresa un caso más en el cual nos estamos quedando sin herramientas el tema de la nueva reforma laboral la nueva reforma laboral que no permite por ejemplo el hecho de poder contratar una persona por obra y servicio como le llamábamos antes y bueno después tú la podías tener tres cuatro meses y a las necesidades de tu empresa te hablo por ejemplo de esta modalidad porque a lo mejor ciñéndonos una vez más al sector que más controlo que es la restauración la hostelería puede ser a lo mejor pues la temporalidad que viene caracterizando siempre a este tipo de establecimientos por ejemplo un verano o no o los 15 días de un carnaval ¿por qué no? pues nos han dejado sin esa herramienta ¿por qué? porque todos los trabajadores tienen que ser fijos ¿sí? eso sería idóneo pero no es real no es real Paco es una utopía sí es real esa situación es una utopía ahí no vamos a llegar ahí no vamos a llegar señores abran los ojos denos herramientas para poder gestionar nuestras necesidades y dentro de nuestras necesidades como empresarios vamos a ayudar en las necesidades de la población y de esas personas que están en la búsqueda activa de empleo cierto porque ¿qué pasa? como te voy a dar de comer 15 días no es que esto es pan para hoy y hambre para mañana ¿vos qué prefieres? no come nunca me dirás ¿cómo lo hacemos? oye sus derechos sí por supuesto sus salarios sí en tiempo y forma y además con lo que marca la ley pero ¿qué mejor el derecho es que yo pueda contratar un trabajador legalmente y lo pueda tener dado de alta en la seguridad social para cubrir mis necesidades si necesito de este trabajador un mes dos meses o tres meses ¿qué mejor protección a esos trabajadores que por lo menos tienen un contrato que estamos provocando economía sumergida y mucha gente echando horas y echando días por ahí sin estar dado de alta porque esto va a pasar va a pasar eso sobrevivir porque las personas tienen que llevar la comida a sus casas eso va a pasar y es real lo que pasa es que para eso hay que estar ahí no en el despacho del ministerio de Madrid allí exactamente a pie de calle porque es que ¿saben lo que pasa con esto? es que primero ellos viven en una órbita porque incluso cuando ustedes han visto los datos del menú que tienen yo no sé si en el menú ese también le van a quitar el vino y la cerveza lo que tienen los ministros y ministerios dentro del congreso de los diputados que sabe que tiene ahí un chiringuito montado que también tiene que firmar y esos contratos que le da le dicen cuál tiene que ser el coste del menú que la verdad vamos a comer todos allí porque comeríamos bien y a tres pesetas hay que tener cara y habría que saber también a quién le dieron la concesión de esa cafetería el primo el amigo de mi vecino exactamente doña Barber los proyectos hablás del proyecto de jarricano ahora mismo creo que la gente prefiere estabilizarse creo que se está luchando para seguir saliendo adelante algún que otro joven con alguna pero con alguna trayectoria ya de alguna manera si a lo mejor ha montado algo nuevo nosotros por ejemplo volvemos después de dos años vamos a celebrar el próximo 9 de noviembre en la cámara de comercio de las palmas de gran canaria el galardón canario de calidad es un reconocimiento que hacemos nosotros entre todos nuestros asociados entre todos los establecimientos aquellos que cumplen unos estándares de calidad higiene las guías de control de puntos críticos esto tiene mucho que ver con la rama sanitaria en las cocinas para quien no lo sepa y el servicio que ofrecen al cliente vamos a volver a celebrar la entrega de los galardones canarios de calidad porque es un reconocimiento un merecido reconocimiento a aquellos empresarios que siguen apostando por la calidad la limpieza el servicio la higiene y la labor del día a día para ofrecer lo mejor y bueno creo que es algo que además también motiva mucho al personal sobre todo también a aquellos que son nuevos y a lo mejor galardonan por primera vez creo que es lo bonito hombre los que van después de muchos años es un reconocimiento como yo bien digo a una trayectoria ya pero bueno al final esos ya suelen tener un nombre y se han creado una clientela y tienen otras tablas en el sector pero aquellos a lo mejor que galardonan por primera vez esos son quienes realmente también más me complace entregarles ese premio ese reconocimiento que es muy simbólico no consiste no es una dotación económica no es es muy simbólico y bueno y un diploma que fíjate todos y cada uno de aquellos empresarios que lo han recibido yo lo he visto colgado en su establecimiento es que es una garantía cuando acudimos los consumidores a esos establecimientos el tener ese premio nos transmite que estamos en un sitio que cumple con todas las normativas exactamente y nosotros queremos equiparar el galardón canario de calidad por ejemplo en restauración a lo que viene siendo a lo mejor la Q de calidad turística que todos la conocemos y que también hay muchos establecimientos aquí en Canarias que la tienen que se les ha otorgado la Q de calidad turística y queremos llevar el galardón canario de calidad a esos estándares y además yo desde aquí puedo certificar que se pasan unas auditorías se pasan unos controles y que solamente galardonan aquellos que de verdad lo están haciendo bien y eso es un premio para todas esas personas que se sacrifican que cumplen que lleven una constancia es que se les reconozca hacer el trabajo solo nada más que reconocerlo no más además vamos a hacer porque yo creo que después de dos años la ocasión lo merece vamos a hacer un acto muy bonito donde va a estar la prensa yo he estado esta semana atrás llevando las autorizaciones para ver si el empresario autoriza o no porque pues bueno probablemente en el transcurso de estos meses la prensa pase por su establecimiento y oye salir con aunque sea media página aunque sean tres, cuatro fotos en una provincia en un canal de asiete oye es publicidad gratuita para ellos y siempre es bonito el hecho de ver tu establecimiento y mira que porque al final tú solo dices a tus conocidos a tu familia a tus amistades a la gente que te apoya que confía en ti oye ni mañana salimos en la provincia la gente te mira si no es en papel pues mucha gente ya se ha pasado al digital pero te ven y además con la facilidad que tiene ya hoy por hoy con los medios digitales tú descargas la noticia y tú se la envías a todos tus contactos si en las redes sociales corren como exactamente eso es cierto y es una buena labor de marketing también efectivamente todas las ayudas son buenas y ese es el reto que se expresa Marcado Doña Bapa se ha no ido el tiempo pero no volando lo siguiente gracias por estar con nosotros gracias por acercarnos esa labor y ese trabajo y esa constancia que está llevando de incluso saltar el charco que Canarias hoy por hoy esté representada en la hostelería de España es para nosotros para todo el sector que directa indirectamente vivimos de la hostelería yo creo que es el premio más grande que nos podemos llevar y la garantía que podemos estar muchísimas gracias es algo que hago con pasión y orgullo tú lo sabes y nada gracias a ustedes por invitarme siempre y por contar siempre con la Federación Canaria de Ocio y Servicio pues seguiremos en contacto porque hay que tender la mano hay que seguir para adelante porque lo más importante de todo esto de toda esta labor que muchas familias hoy por hoy tienen un sueldo que le llega a su casa gracias a esos trabajos que se crea y se genere y eso es la mejor inversión social que se puede llevar a cabo por parte de la institución que es apoyar los sectores para que se creen esos empleos es el único antídoto el empleo es la mayor vacuna contra la situación que muchas personas están pasando y los deportamientos que hay en servicios sociales que se ocultan de eso que solo demandan empleo gracias por estar con nosotros pues cerramos esta entrevista con doña Bárbara Cabrera que es la presidenta de la Federación Canaria de Ocio y Servicio y a su vez representante de la hostelería de España en Canarias esto es importante y alguien decía pero oye ¿cómo es posible que un sector como la hostelería que es uno de los sectores que más empleo se crea en Canarias que más pymes hay que más pequeños y medianos empresarios hay y que no tenga una representación a nivel nacional donde el propio Felipe VI comparta y diga oye pues mire es que está también aquí Canarias que sorpresa pues esos son los retos que se llevan a cabo cuando hay personas con iniciativas que hay que tender la mano que hay que apoyarla que hay que estar al lado de ella para que siga adelante para que hoy por hoy podamos seguir hablando ¿de qué? de crear empleo ¿y sabe quién crea empleo? las administraciones no al contrario con las medidas lo que hace es destruir empleo quien crea empleo hoy por hoy son los pequeños y medianos empresarios las pymes son los que crean empleo señores gracias por estar con nosotros y ahora les vamos con la programación de Canal 4 y 3 ¡Gracias!